Este nuevo viaje empezaba así, en un avión rumbo a Rusia. Hicimos una brevísima escala en Moscú y no podíamos irnos sin conocer al menos la Catedral de San Basilio. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de encontrar nuestra entrada hacia el 118, que es nuestro tren. Y bienvenidos al Transsibiriano. El Transsibiriano se convertiría en la primera experiencia de este nuevo viaje. El mítico tren que cruza toda Rusia, que en nuestro caso lo utilizamos para acercarnos hacia la frontera con Mongolia. Nuestra primera parada sería la ciudad de Katerimburgo, a 25 horas de Moscú. No sin antes, como todos unos viajeros inexpertos en viajes de este tipo, solo nos quedaba observar y aprender en el camino. ¡Suscríbete al canal! Nosotros sí, nosotros no sabemos ni dónde está el agua caliente para poner nuestra sopa instantánea. Bueno, pero así se aprende. Para el segundo recorrido ya no somos ya los máximos, ahí vamos a ver el ejemplo. Una hora después... El agua hervida acá es gratis. Tú te puestas tu comida rápida, puestas tu café, tu infusión y te preparas un instante. Faltaban como 6 horas antes que anochezca, así que para hacer tiempo podíamos contemplar el paisaje, leer un libro, bajar del tren en una que otra parada y estirar las piernas, o estar conectados a internet. Si tienes la suerte de tener una toma eléctrica en tu compartimento, ¡genial! Si no, un buen cargador externo de batería no te debe faltar. ¡Buenos días! ¿Qué tal tu opinión sobre pasar la noche? Es cómodo, es como un bus, pero vas echado, o sea que es más cómodo. Siempre hay gente subiendo y bajando, un poco de bulle por ahí, pero bastante manejable la verdad para ser la tercera clase. Y ya, paseras de ching, llegamos a Ekaterinburgo. Para contarles un poco sobre la ciudad, Ekaterinburgo, una de las primeras cosas que hemos notado como diferencia, la ciudad es más pequeña y por lo mismo tiene menos gentío, menos cantidad de gente por las calles, y la gente incluso parece ser un poco más dispuesta a escuchar o algo así. Es como cuando uno sale de una capital y vas a un pueblo, cambia incluso la forma de ser. Otra de las diferencias es el tema del transporte. Acá se encuentra tram, que es un tipo tranvía, buses y el metro, que es el subterráneo. Si bien algunos buses y algunos trams se ven un poco como antiguos, no significa que dificulte el traslado en la ciudad. En realidad moverse dentro de la ciudad es bastante sencillo, la parte central no es muy amplia, entonces lo facilita. En cada ticket te cuesta 28 rublos de cualquier trayecto, en cualquiera de los medios de transporte, ya hemos probado todos y es igual. Otra de las curiosidades que hemos notado aquí en Ekaterinburgo, es que en realidad si en Moscú era un poco difícil encontrar personas en la calle o en los sitios públicos que hablen inglés, aquí es incluso un poco más complicado. Sin embargo, la gente a través de su idioma siempre están prestos a ayudarte y a tratar de indicarte direcciones o cosas, aunque sea con señas. Por alguna razón se piensa de que aquí en Ekaterinburgo puedes encontrarte con osos caminando en medio de la calle y eso preocupaba incluso a los que estaban viniendo al Mundial, a esta ciudad para ver los partidos. Y eso no tiene sentido, en realidad no pasa así, no hay osos andando por ahí sueltos. Así que no se asusten, vengan a visitar Ekaterinburgo. Hola, buenos días. Hola. Buenos días, estamos aquí en Ekaterinburgo. Llegamos anoche, como vieron, bajamos de Transiberiano a nuestra primera parada y llegamos acá en Ekaterinburgo, plan de 7 de la noche. Llegamos a la casa de Ana, que es nuestra anfitriona, en el segundo couchsurf... Couchsurf y Couchsurf y Couchsurf y Couchsurf y Couchsurf y Couchsurf. Y este, nos ha tocado un mini departamento prácticamente por nosotros solos, muy bonito, muy chévere. Sí, Ana es súper linda. Sí, y nos ha dejado para que nos cuide un gato. Bueno, nos cuidamos entre ambos, entre el gato. Dile a todos, ¿por qué te has hecho Latina? Ahora, Pa, nos vamos a echar la culpa a nosotros. Así que vamos a recorrer Ekaterinburgo en este día, porque hoy día partimos a las 10, ¿no? 10 de la noche, así que no nos queda casi nada. Sí, casi 10 por el 10 de la noche. Tenemos que estar saliendo del hospedaje casi a las 7, así que tenemos prácticamente unas 6, 7 horas para recorrer Ekaterinburgo. Todo lo que podamos. Todo lo que podamos y a sacarle el jugo. Así que vamos a ver qué recorremos primero. Recorrer las calles de Ekaterinburgo es sumamente fácil, sobre todo porque existe una manera muy particular de conocer todos sus atractivos. Una curiosa forma de poder recorrer Ekaterinburgo es siguiendo su famosa línea roja. Es una línea que ha sido trazada en el piso, fue una idea propia de los pobladores y que luego recibió el apoyo del municipio o la edición que pueda tener aquí. Es una línea que recorre más o menos 5.5 kilómetros, dentro de los cuales se recorren los locales o los sitios turísticos más resaltantes de acá de Ekaterinburgo. Estamos en el Monumento de los Beatles. Este es una de las paradas de la línea roja. Está un poquito escondido, nos costó un poco encontrarlo, pero llegamos. Esto fue instaurado por lo que pasaría a ser como el club de fans oficial de los Beatles acá en Ekaterinburgo. E incluso en el momento que se hizo la inauguración, integrantes del que fue el primer grupo de John Lennon, vinieron a hacer acto de presencia y a ver cómo le rendían homenaje a su excompañero. Nos encontramos en la iglesia sobre la sangre o también conocida como la iglesia de la sangre derramada. Antes de que exista esta iglesia, en este lugar había una casa en la que estuvieron más o menos 80 días cautivos la última familia de Zares de Rusia, los Romanov. Luego, estos fueron asesinados en el sótano de esa casa a mano de los bolcheviques, lo cual dio fin a la época de Zares en Rusia y dio inicio a lo que más adelante se conocería como la Unión Soviética. Sobre este asesinato, sobre esta muerte, han crecido muchas ideas, historias y cosas, pero lo cierto es que los cadáveres se encontraron a unos kilómetros de aquí y como es una costumbre rusa, se decidió construir una iglesia como en forma de memorial de lo sucedido. Punto interesante o importante, no se puede entrar con DVD, no se puede entrar con short, adentro se puede filmar o tomar fotos y el ingreso es gratuito. Solamente hay que considerar eso e incluso te piden que uses una pañoleta en la cabeza a las mujeres, pero dentro de la misma iglesia te la entregan, así que no hay problema. La iglesia en realidad por dentro es bastante bonita, algo que nos gusta de las iglesias ortodoxas es que tienen bonita decoración, tienen bonitos adornos, sin embargo no pasan a ser ostentosos como tal a nuestro criterio. Eso es lo más interesante. Esta es considerada la casa más bonita de aquí de Caterimburgo. Durante el tiempo pasó por varios dueños hasta llegar a ser en la actualidad la casa de residencia del presidente. Es decir, que cuando el presidente está aquí, en esta ciudad, se queda allí. Además de ser la casa de residencia, también acá se ejecutan algunas reuniones protocolares de rubro político. Nos encontramos cerca del edificio Vysotsky. Es en realidad un rascacielo. Se considera el rascacielo más septentrional del mundo. Quiere decir que más allá de este edificio, de este rascacielo, más al norte del mundo, no se encuentra ningún otro edificio de estas características. Mide 150 metros y la verdad que es bastante llamativo. Se lo puede ver casi desde cualquier parte de la ciudad, ya que sobresale a nivel de los otros edificios. Bueno, viajeros, viajeras, estamos ya en la estación de Transiberiano. Estamos esperando que nos indique haga la pantalla en qué parte exactamente vamos a partir. ¿Cuánto es? ¿10 minutos, no? Más o menos. Bueno, más o menos para saber. Estamos con todas nuestras cosotas. No siempre las mochilas grandes, las dos pequeñas. La bolsa blanca es la comida para dos días y medio. Y obviamente estar metido en un tren 48 horas no es fácil. Para llegar a la isla tienes que ir una parte en bus y la segunda parte para llegar tienes que ir en ferry. Ambas las compras aquí. ¿Cómo pasa, chico? ¿Cómo pasa, chico? ¡Ay, Dios, se va! ¡Señor, no! ¡Se vaya, venga! A tomar el priado. Te has cagado en la ducha. Te has cagado en la ducha. Ven, tú me has ido al interno. Ven, ven. Ven, 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 ven. ¿Por qué te has hecho tú ahí? ¿Ah? Yo tengo que limpiar tu cagadito. ¿Oye, me dicen, mía, yo nos fui? Este es lo más difícil que me va a tocar durante el viaje. Este es lo más difícil que me va a tocar durante el viaje. Es un placer. Te heading, ven, ven. ¿Cómo pasa, chico? Gracias por ver el video.